En el firmamento se dibujaba la constelación del centauro. Bajo la influencia de Júpiter y el fuego, el cosmos me bautizó Sagitario. Mi madre se había encomendado a la Virgen de los Remedios. Su primera hija se había muerto y yo venía a ser como un bálsamo secreto. Mi padre trabajaba como ingeniero hidráulico, lo que obligaba a la familia a trasladarse a las construcciones de puentes y de presas donde él estuviera. En uno de esos viajes, en invierno, de paso por la ciudad de Anglés, en Gerona, España, nací el 16 de diciembre de 1908. Y quedé registrada bajo el nombre de María de los Remedios Bar-Uranga. La infancia me dio la oportunidad de observar la arquitectura, la ingeniería, el principio y el fin de una escultura incrustada en el cuerpo del planeta. Recorrimos toda España, África y Europa. Era de esas rebeldes que no se someten a los colegios de monjas, donde aprendí muy bien lo que era Dios y la culpa en la existencia del infierno. Pero mi verdadera escuela de alquimia fueron los instrumentos de mi padre. El respirador, el taquímetro, la brújula, los planos y los libros de diseño y de dibujo. En esas hojas estaba acuñado mi destino. Escuché la voz, el instinto. Dibujar iba a ser lo único que me mantendría viva. A los 22 me casé con Gerardo para salirme de la casa. La vida era una tela fuerte sobre la que resultaba fácil pintar el paraíso. El amor se cree real. La pasión es una flecha asesina. Y el talento es totalmente inconsciente. Una burbuja de imágenes sagradas que no se ha reventado por el violento choque de la realidad. Acababa de salir de la Academia de San Fernando en Madrid. Sus olores se impregnaron en mi piel como millones de recuerdos. Eran visiones de la pasión que nace del fondo de las piernas. Un palpitar capaz de reventarme las entrañas. Expuse allí por primera vez. Haber hecho el primer trazo en el lienzo del destino era la sensación inmensa de la gloria. Mil ojos bebiéndose las pinceladas de mis venas. Una felicidad inexistente. La hiperrealidad con todos sus acordes. El éxtasis con toda su poesía. Suspendida en el corazón del infinito. Con la sensación callada de estar vaciando mi mar. En un orgasmo. Fui con mi esposo a París. La magia se erigió ante mí en un canto que aún llevo en la orilla de los labios. El surrealismo fue el viento que empezó a hacer girar mis reguiletes. Gerardo y yo viajábamos, pintábamos, nos asomábamos a todas las exposiciones y nos hacíamos pasar por compradores en las subastas. Nuestra luna de miel duró un cometa. Trece lunas y casi dos soles. Regresamos a España. Instalados en Barcelona montamos un estudio. Mi vida era exactamente lo que yo había provocado. Y no sé en qué momento algo en mi adentro se rompió. Entre los pliegues del barrio gótico y la rambla conocí toda la furia del congelado abrazo de la soledad. La insatisfacción constante en todo lo que hacía. El irremediable dolor de no contar con nadie. La incertidumbre. El cálculo preciso sobre las ganancias y pérdidas del alma. El deseo primigenio de huir, de volar, de morir. De construir una casa que me pudiera llevar en sus ruedas a otras dimensiones. Habitar el mundo al que pertenecía desde el principio. Despojarme de lo terreno. Y contemplar en las entrañas del cosmos el equilibrio perpetuo. Mi malestar se hacía más denso al no descifrar en qué momento me había equivocado. Más que arrepentimiento, me acaparaban las dudas. La confusión traducida en sufrimiento. Mi matrimonio no había sido lo que soñaba. La decadencia rompía como un virus letal que lo desintegraba todo. La decepción era mi propio desencuentro. Entonces conocí a Esteban. Comenzamos compartiendo el estudio de pintura. Después el pan y el vino. Las noches. La cama. Y sin darnos cuenta ya estábamos arrancándonos la vida. Amantes en un paraíso perdido donde ni Dios era testigo. Las musas. Los óleos. Las telas. La ropa escalonada por la estancia. Las copas. Los libros con sus bocas cerradas. Y los bocetos de cuerpos salados en la madrugada. La luna afrodisiaca. Las velas. El olor a aguarrás y a café viejo. Los lápices teñidos de huellas de colores. Los trapos. Los vapores del sexo y el desorden. El caos sentimental nos arrastraba a una pasión que estaba condenada. A los 24 ya estaba separada de Gerardo. De mi virginidad. Y de mis primeros trazos. Mi amor por Esteban formaba ya parte de mis venas. Nuestra unión era producto de un brote de locura. Nos habíamos amado en otro tiempo. Con otros nombres. Pero con la misma fuerza de los besos. Nuestro encuentro era más bien un reencuentro. La urgencia de terminar algo inconcluso. De retomar un asunto pendiente y finiquitarlo definitivamente. Y así sucedió. Nos dimos todo, pero dejó de ser suficiente. La pasión duró lo que dura un eclipse. Mi duelo se transformó en trabajo. Otra vez la soledad me fecundaba. El día y la noche se disolvían en el mismo parpadeo. Las imágenes fluían en la contemplación del misterio. Mi caballete no estuvo desierto. Se pobló mi cielo de pájaros e insectos como fantasmas del deseo. Eran el miedo a tener miedo. El lienzo en blanco era un amante recién llegado que aún no tenía rostro, pero que me estaba llamando. Que seducía mi carne con un aliento a veneno y a naufragio. Pintaba desnuda. Bebía. Rodaba entre burbujas de insomnio boca arriba. Las leyes de la física se disolvían dando lugar a mis nuevas teorías. Ingeniera genética de una raza de seres melancólicos y profundamente poderosos. Emperatriz de un pueblo que no concibiera más atrocidades. Nodriza que alimentaba las bocas de todos los que añoran. Mis personajes aparecían para evitar la caída. Para obligar al alma a la multiplicación de la vida. Mi llanto se incrustaba en el lienzo como una cascada seca de silencio. El éxito inesperado fungió de bálsamo momentáneo. Mi firma empezaba a cotizarse. Conocí a Benjamín. No quería confiar. Sin darme cuenta ya estaba poseída. Atrapada en la telaraña de su boca. Nunca había viajado en las alas de un poeta. Ni me habían barnizado las piernas con metáforas. En sus besos conocí el sabor de la poesía. Era el 36. Acababa de estallar la guerra civil. La muerte de Lorca nos dejó devastados. Las creaciones empezaron a teñirse de pólvora y de sangre. Benjamín y yo en cuanto pudimos nos trasladamos a París. Me confrontaba. Era mi amigo y mi maestro. Amante en el que recé mil fórmulas secretas. La piel de una etapa de delirios. El manantial donde nacían los tatuajes y las letras. Me llevó el surrealismo en los ojos de Breton, Ernest y Miró. Pasábamos noches de locura de las que emergían filosofías y manifiestos. Las sustancias fueron puertas a otras realidades. La percepción se desfloraba. La sensibilidad se expandía. Y el cuerpo pasaba a ser solo instrumento del instinto. Texturas y formas se invocaban autónomas desde el vacío. Los colores. La música. El delirio y las ideas. En la tela se vaciaban mis signos. Los ecos de mis leyes. Los cantos de mis ángeles perdidos. Atravesaba espacios que no eran accesibles a los dedos. La respiración era el palpitar de todas las criaturas. Sensualidades que emergían del poder del universo. No me detuve hasta que conseguí pintar con la mirada. Con todos los sentidos. Hasta que yo misma logré ser los colores. Las presencias me habitaron. Las presencias me hablaron. Me habitaron. Trascendí la imagen. Llegué al espacio que existe entre el alma y los ojos. Y guardé las respuestas. Las visiones. Para recrearlas el resto de mi vida. Madrugadas descalza frente al lienzo. Entre gatos. Vino. Y una montaña de cigarros en cada cenicero. La vertiginosa espiral de mi cerebro se hacía trazo lento. Onírico. Etéreo. Los cristales de mis ojos eran microscopios y a veces catalejos. Cada cuadro brotaba en cada vuelta del calidoscopio orientado a las estrellas. A las constelaciones del cuerpo. A las presencias. Mis pinturas viajaron a Ámsterdam y a Tokio. Estuve ilustrando el diccionario del surrealismo. Tenía 29 años. Nadie lo supo nunca. La pesadilla se incrustó salvaje en medio de mi frente. Las tropas de Hitler entraron a París. Benjamín llevaba ya varios meses en la cárcel. No lo había olvidado. Pero me había enamorado de uno de esos seres cuya belleza sobrepasa los cánones humanos. Hacíamos el amor como ángeles preñados por el látigo del fuego. Con el deseo en la boca y las manos hablando el lenguaje de los ciegos. La pasión oscilaba entre el terror y la desesperación. Las leyes de la naturaleza se escurrían en los confines de los cuerpos. Galope de cisnes perseguidos por la guerra. Éxtasis de agua viva en el músculo y el beso. Carne modelada por el aliento de incienso de los dioses. Delirio irrepetible en los volcanes del encuentro. Se refugió en mi casa y los alemanes lo encontraron. No lo vi. Escuché cómo lo mataron. Me llevaron a la cárcel. No comprendí el poder de desmantelar las libertades. El infierno. El grito seco cuando se desplomó su cuerpo. Su vaho tibio impregnando mis pestañas. Sus manos todavía repletas de mis ganas. Los soldados poseídos por la rabia. La tortura. La agonía. El frío. El dolor que no alcanza a repetirse con palabras. Mi llanto coronaba con espinas el insomnio. En otoño la fe estaba a punto de secarse y finalmente me sacaron. Un pedazo de mí ya estaba muerto. El cielo me devolvió a Benjamín. Cuando volví a mirarme en sus pupilas, las tinieblas lograron disiparse. Abandonamos Europa y sus terrores. En el cuarenta y uno, México me fecundó como alquimista en invierno. Desde que llegué, este país me abrazó con un amor de maíz y de amaranto. Sus colores fueron las pupilas de mi nueva arquitectura. Y por supuesto, Eva. Esa mujer suiza que amaba las obras nacidas de la desesperanza. Hizo de hermana y de mecenas. El glamour de la clase intelectual en el cuerpo de una hembra millonaria. Musa que inspiró millones de visiones. Pasábamos horas analizando el arte y la conciencia. Ella fumaba mientras mis pinceles lamían el intento de atraparla. Su desnudez florecía orquídeas para vestir la piel de mis fantasmas. De su boca emanaban siglos de suspiros atrapados en la falda. Bajo la luna gemía los cuerpos como perlas engarzadas por la aguja de un joyero. Se sumergía en mi vientre. Humedecía mis tierras con sus alas. Nos hechizaban cantos de espíritus perversos. Nos poseía esa sed que conocen los que han bebido el veneno de las flores. ¡Ah! Como si alguien guiara los pasos de mi cuerpo, me abandonaba a la excitación del alma. Al lugar en que el equilibrio era solo un espejismo. La ferocidad del deseo me abandonó en la desesperada cima del insomnio. Y un libro apareció para salvarme. Una red tejida de renglones sostenía la caída en mi acrobacia. De la mano de Freud, entré al apocalipsis. Necesitaba llenar con razones mi vacío. El amor con Benjamín ya no tenía destino. Y en un aleteo negro lo desintegramos. Devoré todo lo que firmaba Freud. Me inundé en sus bosques de respuestas. Llegué a los lagos de Jung y a las constelaciones de Adler, fuentes de luz para exorcizar la conciencia. Mis dolores por fin tenían un nombre. Al entender, mis cúpulas se reventaban. El telar de mi infancia recuperó sus colores. Aprendí a aceptarme en la locura. Entre la intimidad y el espejo me consagré a la energía. Me contemplé diferente. Reconocí mi planeta. La psicología recuperó entonces mi vocación primigenia por la ciencia. Ella me llevó a los ojos de mi madre. A los mapas de su cara por las olas del tiempo erosionada. Su perfume estremeció mis huesos cuando en su abrazo me sentí pequeña. Fue en Venezuela. Acababa de cumplir 39 años. Mi hermano trabajaba en una campaña antipaludismo y me trasladé para ilustrarla. Llegué de México de la mano blanca de Jan y Cole, un piloto con ojos de gato y boca de verano. Mientras yo trabajaba, él sobrevolaba las selvas, mi cuerpo y las montañas. Vivía en la sazón de las manos de mi madre. Entre historias y cantos cuajados por los años. Los caminos que nos habían separado nos tenían ahora recordando. Los viajes por los túneles del microscopio eran el exorcismo diario a los insectos que hasta entonces poblaban mis sueños de tormentos. Cuando terminó la campaña, me encontré con Nicole en la boca del Amazonas. Navegamos manglares y acariciamos el corazón salvaje de la tierra. Fuimos al orinoco para buscar oro y pagarnos el regreso, pero su cauce estaba empañado de vacío. Aún así logramos regresarnos. La despedida fue cruda. Intuía que no volvería a haber jardines en los ojos de mi madre. En México cumplí cuarenta. Me contemplé en los labios del espejo. Murmuraron cuánto había cambiado sin darme cuenta de la velocidad del tiempo. Mi cuerpo había adquirido dimensiones diferentes. Evolucionó mi ser sin mi permiso. Mis reflexiones tenían matices de madurez y siempre de locura. Amé los sueños que ya se habían logrado. Sobre mis manos desfilaron desnudas las decisiones que me habían ido tomando. No supe en qué punto olvidé que en mi vientre podían crecer pasiones. Me pregunté por qué no me había embarazado. ¿Por qué mi sangre no se había multiplicado y a su vez se metamorfoseaba en la tinta del surrealismo encantado? Lloré por la risa de los hijos que nunca me abrazaron. Sensaciones de niña asaltaron los pozos de mi lienzo. Una revolución de nuncas y de hubieras. Un oscilar del caos. Una guerra. El alma rebotaba. Salía del pecho y regresaba de golpe al fondo de mi cuerpo. El deseo de pintar constituía mi único pretexto. Un aborto existió o fue imaginado. El vacío inundó todos mis sentidos. Mi aullido atravesó los muros de mi templo. Cambié mi descendencia por mi trascendencia en el arte. Me fui desmigajando conforme se disolvían los nudos de mi pecho. Me perdoné. Me perdoné. Le comentaban las formas, las leyes, los instintos. La tinta de Octavio provocaba en el papel laberintos de éxtasis en gotas de poesía. Con Arreola, el espacio se hacía historia. Junto a ellos cabalgaba la evolución, la música, el ahora. Con Leonora compartí mi ser, la búsqueda, el hallazgo. Abrimos juntas canales del espíritu y recorrimos los pabellones de la magia. Esculpíamos imágenes que recogíamos en túneles de orquídeas. En ritos secretos nos hicimos hermanas. Entramos al bosque y bebimos los designios. En ella mi ser se desdoblaba. Atravesamos la sombra. Compartimos el fuego. Desciframos las adivinaciones sagradas. Tejimos con las manos la duración del espacio para encontrar la conciencia en las señales. Apareció el amor con el nombre de Walter meciéndose en la luna. Dejé de ser errante para arraigarme en la patria de su cama. Con el destino en su piel sembré mi historia. Me asumí libre. Reestructuré mi ser entre sus brazos. Vivía ese amor que se persigue a través de las galaxias. Solo quería pintar. Nombrar con los dedos los colores que aún no tenía el cielo. Mi pintura sedujo galerías. Conquistó almas de coleccionistas. Me habían contado que el éxito embriagaba los sentidos y la incertidumbre podía estrangularte. Que la fama deslumbraba y su brillo ensombrecía el equilibrio. Que te llegabas a volver sordo de delirio. La realidad se distorsionaba y en la ventana las imágenes eran el abismo. Que la naturaleza muerta no resucitaba. Pintaban mis entrañas. El éxito era resultado de jornadas con frío de madrugada. De mi viaje a la luz y a las tinieblas. Mi dolor sublimado en acuarela. La traducción del orgasmo y sus visiones. Vivía para la creación. Para la ensoñación de viajes a una tierra que era solo mía. Donde tejer una casa con raíces de universo. Derramarme en instantes de cometa. Desmembrar el caos y navegar los aires de reinos encantados. Era otoño. Había empezado a pintar de madrugada. Un olor a canela impregnaba la casa. Y un violín flotaba en estelas líquidas de plata. Trabajaba en el cuadro música del bosque. Los pinceles bailaban hechizados por rayos de luna afrodisiaca. El tiempo respiraba. Sumergido el aliento en el trazo del silencio. Me penetraban acordes afilados. Succionada por túneles al cosmos. El color brotaba como cascada entre los dedos. Gimió un dolor del pecho. Estranguló mi sol. Bebí el desierto. Un rasguño de tinta se incrustó en mi lienzo para decapitar de un golpe el pensamiento. Una herida de muerte me miró sin ojos. Me acarició sin piel. Y una lluvia de meteoro se derramó del cielo por mi espalda. Walter llegó o se había ido o siempre estuvo dentro. La materia me estaba despidiendo. Gritó una luz entre las grietas del tiempo. Hora de la ascensión ya consagrada. Delirio de paz en la imaginación emancipada. Atravesé el templo de mi cuerpo. Mi vida se arqueó para elevar el alma a las montañas del cielo. La diosa me cobijó en su manto de silencio. El 8 de octubre del 63. Mi corazón dejó de creer que estaba muerto. La diosa me cobijó en su manto de silencio. La diosa me cobijó en su manto de silencio. La diosa me cobijó en su manto de silencio. La diosa me cobijó en su manto de silencio.